¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Ana Sarelli, por si nunca habías visto ninguno de mis videos. El día de hoy, como pudieron ver por el título, vamos a hacer una reseña de una sola marca y en mi sección favorita, probando marcas carísimas de París. Porque aunque no sea una línea de diseñador como lo es Dior Makeup o no es tipo Chanel, esto es simplemente marca de beauty, Nars, pero es una marca de lujo. Mr. Nars. Él trabajaba como fotógrafo, como make-up parties, en las pasarelas, como high fashion y él creó esta línea de Nars y es muy famoso por cosas muy icónicas. Sinceramente sí tienen muchas cosas buenas, pero tienes que saber en qué invertir y en qué no. Porque eso es mi favorito, no es como que yo compro todo lujo y todo carísimo de París y tipo obvio porque... No. Obviamente te cuesta y dices a ver, a ver, a ver, a qué sí le voy a invertir y a qué no porque tampoco pichicateo. El diccionario pichicatear. Pichicatear es querer hacer las cosas más baratas y conseguirlos más barato para tener un resultado, pero al final no te termina saliendo. El punto es que sí me gusta comprar herramientas que yo sé que me van a funcionar, que van a hacer que mi maquillaje se vea al 100. Alguien que maquille bien puede hacer algo súper bien con Bisú porque Bisú tiene cosas increíbles, de muy buena calidad, pero también, por ejemplo, ah, pero el acabado quedaría un poco mejor o llegarías más rápido y más fácil a este proceso si usaras tal otro producto de tal otra marca. Esos son los productos en los que vale la pena invertir. Hay otros que dices, la neta, lo consigues barato. Entonces, eh, para eso es esta sección en el canal carísimo de París. Y me llegó un paquete de PR que vieron en mi unboxing pasado con toda la nueva línea, con estos empaques increíbles que dije, ¿qué está pasando? Lo tenemos que probar, me lo tengo que juntar. Así que sin más preámbulo, porque ya hablé mucho en este intro, vamos a empezar a untarnos todo y ver que así vale la pena y que no vale la pela para ahorrarnos un billuyo. Vamos a empezar con la línea de skin care y desmaquillante de NARS. Y esto ya es un poquito raro, controversial, porque la gente diría, ¿por qué quiero skin care de una marca de make-up? Como que a mí también me causa problemas. Confiaría más en una marca que se dedique específicamente a ser skin care, no como que make-up y, ay, nada más saco mi línea de skin care. Pero sí creo que es bien importante que una marca de maquillaje tenga una línea para preparar la piel para el maquillaje, porque no es lo mismo, yo no uso ni de chistes ni de productos que uso para cuidar mi piel y de skin care que para preparar la piel para un maquillaje. Traigo skin care de todo el día porque estoy grabando ya de noche y me voy a quitar el protector solar y todo lo que me puse con este gelecito. Este es un gel que pudiera parecer que es una consistencia como de agua micelar, pero en realidad es un gel espeso y dice que es un agua limpiadora que quita maquillaje. Algo que sí noté de este make-up remover, porque ya lo he utilizado antes, cuando me quedo sin agua micelar, cuando me quedo sin desmaquillante, es que no te deja nada grasosa la cara, no es un tipo bifásico, no tiene aroma y te deja hidratada la cara, que eso es importante. Por ejemplo, si estás haciendo detallitos en los ojos o maquillando algo y quieres borrar algún detallito, si usas desmaquillante bifásico, olvídate que vuelve a agarrar el maquillaje y adiós. Tienes que limpiar toda el área y poner maquillaje, porque si algo tiene aceite, si algo está demasiado oleoso, ya no agarra igual la base. No te pasa que a veces no te quitas bien lo de abajo, te pones mal tu skin care, te pones la base y tienes parches donde no agarra la maldita base y estás de que qué pedo. Esa es la razón. Entonces tienes que usar siempre desmaquillantes cuando estás maquillando a base de agua. Este mismo proceso lo hago yo con agua micelar. Yo utilizo la de Bioderma, que es costo farmacia. Hay más baratas que son las de supermercado, como las de Garnier. La de Garnier creo que la de 200 mililitros costará algo así como 80 pesos. Este de aquí, pero la versión de 250 mililitros, que es la mitad de esta, cuesta 395 pesos mexicanos. Son como 16 dólares más o menos, pero ahorita tiene descuento en la página y está en 296. El punto es que ese es más o menos el costo. Y este bebé de aquí de NARS está en 638 pesos mexicanos y creo que no lo venden en México. Tendrías que pedirlo a Estados Unidos. Está muy caro. Eso es lo primero. Segundo, vamos a utilizar el Optimal Brightening Concentrate. Este es como un suerito concentrado para brillantar la piel y para hidratarla. Puedo notar que desde la crema en sí brilla mucho y es ligerita, lo cual es bueno. Cremas muy pesadas para antes de maquillarte pudieran crear una capa que no se adhiera tan bien la base o hacerte esos rollitos que te pones la base y se empiezan a hacer como virutitas. Entonces es chido que esté así ligerita. Sí tiene perfume, definitivamente, pero no es muy fuerte. Este ya lo he usado y sí me gusta el acabado que deja. Entonces es algo que te puedo decir desde ahorita sin tener que tomarme mucho tiempo en cómo me hace, me vio el maquillaje a las 5 horas, sé que funciona. Entonces si estás buscando un suero para preparar piel, lo recomiendo. Para el skin care de todos los días, mañana y noche, no. Base NARS no tengo, solo tengo un Tinted Moisturizer que son como para cosas más naturales. Esa es la de Shiseido simplemente para la base. Es una base satinada tirándole mate, pero no así de que full mate. Y de ella nada más todo lo que apliquemos va a ser NARS. Ya que tenemos la cobertura de la base, sigue el corrector. Esta es la fórmula del Creamy Concealer. Este corrector lo tienen todos los Makeup Parties. Y aquí les va. Es una fórmula cremosa que seca, pero no seca tanto, por ejemplo, como un Tarte Shape Tape. No es súper seco que se te van a marcar las líneas, pero tampoco queda sticky como quedaría un It Cosmetics que nunca va a secar. Este sí seca, como lo suficiente para que no se barra luego luego y para que no se vea brillosa la zona del corrector. Pero no seca tanto que te va a acentuar todo esto y te va a dejar una textura horrible seca. Entonces es una muy buena fórmula. Y si quieres tapar granitos muy casuales, muy normales, funciona muy bien. Si quieres una cobertura full coverage Instagram para fotografía profesional, sí te recomiendo más un Tarte Shape Tape. Pero para lo que queremos esto va a funcionar excelente. Por si tienen piel latina amarilla, este tono es muy bueno. Tono Light Three Honey. Tiene un subtono rosa, cancela muy bien lo moradito, negruzco que tenemos en esta zona. Este es el Medium One Custard. Voy a poner unos puntitos que este es mi tono de piel exacto. Y con esto ya voy a aplicar un poco más de cobertura. Y también me va a ayudar a iluminar esta zona, porque el otro tono no es para iluminar, es para cancelar color. Dale 10 minutos para que se asiente y vas a ver qué pedo con esta fórmula. La neta es de mis fórmulas favoritas. Si no traes bien hidratada la parte de abajo del ojo, sí se puede llegar a ver seco. Es muy importante que te pongas crema de ojo, crema de ojera, crema para esta zona de la patita de gallo. Voy a aplicar este rubor en crema. Este es el tono Portofino. En lo personal, yo sí tomo una brocha y lo tomo directamente del tubo y ya después en la cara. No lo pongo directo, también para no barrer lo que ya hicimos. Todo es con toquecitos. Este rubor en barra, honestamente, a mí se me hace muy bello. Siento que es para pieles medias y pieles un poco más morenas. Y la fórmula me gusta. Tiene la misma consistencia de una base cremosa que hace que no se muevan los productos. Entonces, la neta, todo lo en crema de NARS, mis respetos. ¿De qué opciones más económicas? Sí hay opciones más económicas, pero no en México. En Estados Unidos están los Neutrogena Chica Wink, pero Neutrogena no tiene esta línea. En México, Maybelline, los Bouncy Blushes, los descontinuaron en México, pero en Estados Unidos no. Entonces, ahí lo pones en la balanza. Si no eres de México y puedes conseguir los de Neutrogena, la neta, siento que las fórmulas son muy parecidas. Si te pudieras ahorrar este con el de Neutrogena, si no lo puedes conseguir, el de NARS dalgatazo. Y ese sí lo venden en Sephora México, en Sephora de muchas partes. Este iluminador, que de hecho yo compré hace mucho, antes de empezar en este mundo Beauty Blogger. Y como que me acuerdo que no me había gustado y lo dejé en el olvido. Y luego, cuando volví a trabajar con NARS, me enviaron el mismo que yo tenía. Y yo dije, este yo ya lo tengo, yo ya lo he usado y no me había gustado a mí la fórmula. Y dije, pero también antes, no sabía maquillarme ni trabajar diferentes fórmulas. Entonces, no me acuerdo qué pienso de este producto. Es de la línea de Orgasm, la línea de Orgasmo. Me voy a poner aquí unos puntitos y lo voy a difuminar con una Beauty Blender. Ya me acordé porque no me había gustado. No combina bien con los productos en crema. Como que esta funcionaría combinándola con una base, por lo líquida que es. Y que ya se difunda con la base desde antes de ponértelo. Porque una vez que se sienta la base, ya no aplica chido en la cara. Esta se llama Summer Lights. Y viene un bronzer mate, un bronzer con brillitos. Y vienen como tonos más cobrizos. Lo personal, siento que estos son más como sombras y estos como unos soft bronzers. Lo que sí siento es que el tono de aquí es un tono medio neutro, tirándole a frío de café. Entonces, en una piel como morena, oliva, puede hacer que la piel sea como cenizosa. Que estamos buscando que se vea más glowy, más dorada. Queremos hacer que se vea como, no como apagado. Los cenizos se vean apagados. Entonces, no la recomendaría en pieles morenas, olivo, morena, ceniza. Voy a tomar esta brocha de aquí. Es de la farmacia, de Farmacia del Ahorro. Y voy a tomar el mate primero, que es este cafecito claro. Vamos a hacer un contour súper natural. Acuérdense que nuestra piel no va a estar tan cargada el día de hoy. Esto me va a ayudar a sellar la base en esta zona. Y al mismo tiempo, como que la cara se vea flaquita y crear un poquito de color. Si quisieras hacer contour en tu nariz porque te gusta, este es el momento con este tono mate. Y así se ve el contour. Si te gusta un contour natural y no fuerte y no te molesta, a veces nada más bronce y con tantito brillito. Siento que esta paleta te puede gustar mucho porque este tiene brillito como para el golden glow, que no es contour. Nada más es como bronzer. Y tiene el mate y tiene estos tonos que convienen muy bien en los ojos. Yo me echo un look full ojos y cara con esta paleta. Lo tengo en Instagram. Para blush y highlight en polvo tenemos estas dos bebés aureas de acá. Vean estos empaques, son divinos, son hermosos. Estas paletas tienen colores bastante similares. Así se ve la paleta, tiene dos rubores mates, tiene un highlight y un rubor con brillo porque dudo que esto sea highlight. Está muy rosa para que sea highlight. Y sí se ve que es como para pieles pálidas y medio olivitas. No veo esos rubores como para pieles morenas. Y luego tenemos esta otra paleta de aquí, que son tonos bastante similares. Tiene uno más peach, uno rosa palo, este tiene como más tonos, este tiene más highlight, pero los dos son para pieles claras. No diría que son tonos para pieles moreno oscuro. No. No siento que le irían también. Este se llama Overloss y este se llama Hot Fix. No se puede usar. Voy a tomar el que es más como duraznito y vamos a aplicar el rubor. ¡Qué bonito rubor, qué bonito tono! Me encantó, me encantó el tono. Es cálido y me gusta que mi cara se vea cálida y no fría. Creo que ya saben que amo con todo mi ser este highlight. Es un highlight que siento que es para cuando quieres un full glam 100%, no es como muy naturalito. Y no es tan fácil de trabajar. Si no eres muy buena con el maquillaje, la neta siento que la puedes cagar muy fácil porque es un highlight suelto. Te pones de más y babalú, mira, payaso. Pero si lo sabes aplicar, es de los que brillan más divino, pero es 100% verano. Tiene un subtono rosa, es de la misma línea de Orgasm. Esto es una de las joyas de NARS y neta, mis respetos. Pero como estamos probando este paleta de aquí y ya probé ese y sé que me gusta y lo recomiendo, quiero probar una nueva fórmula. Tomo un paco y lo aplicamos en el pómulo donde pusimos el primer Orgasm líquido. Como pudieron ver, desde mi mano se nota. Ahora, esta fórmula es súper bonita, pero es más sutil. Te deja como un glow doradito. Y si está popping, o sea, vean cómo se ve en cámara, definitivamente pinta más que la mayoría de los highlights. Y no está tan cakey como, por ejemplo, el de Jeffree Star, pero tampoco diría, uff, mi fórmula favorita. No hay fórmulas menos cakey. Este no te deja nada de textura en la piel. Ahora me voy a hacer las cejas fuera de cámara. No poseo nada de cejas de NARS. No conozco nada de cejas de NARS. No he visto nada en internet de cejas de NARS. Entonces creo que no es su fuerte. No compraré nada de cejas de NARS si no he escuchado nada al respecto. Vete por lo seguro. Algo de cejas que te funcione. Vamos a hacer las cejas fuera de cámara. Y vamos a empezar a embarrarnos las paletas de ojos. Que tenemos cuatro diferentes paletas de ojos para escoger. Regresé con la mitad de la jeta pintada. Pero es que ya sabía que iba a usar esta paleta. La neta, desde que la vi fue de que... Necesito emborrarte. Así que les voy a enseñar las diferentes paletas de NARS que tengo. Y en qué videos ha salido esta paleta. Por si quisieran saber cómo utilizar esta paleta en específico. O looks que ya haya hecho. Porque ya se han utilizado en el canal y no quiero repetir paletas. Tenemos la paleta de Orgasm. Esta es una paleta que tiene puras como sombras en crema. Puede ser sombra, puede ser blush, puede ser muchas cosas. Entonces en mi video de maquillaje en el carro de 15 minutos. Uso esto porque no necesitas brochas. Puro dedito y explico así como maquillaje para hacerte en el carro. Luego, en nueve formas de cómo aplicar la sombra. Utilicé esta paleta de aquí. Son puros tonos cobrizos. Y me hice un smokey eye muy sutil así. En ese mismo video utilicé este bebé de aquí. Que honestamente me gusta mucho esta paleta. Yo no soy mucho de rosas, pero me encanta. Es la primera fórmula que probaba de este estilo de NARS. Porque yo tenía varias paletas de NARS. Pero todas eran como de este estilo. Todas eran como satinadas, metaliconas, con mates. Esta tiene fórmulas glitter prensado. Así que brillo, que con flash o con una luz en foto se ve. Cuando salió esta dije, no manches, qué hermosa paleta. Y toda la nueva colección de NARS la sacaron en este formato. Mates, metálicas, satinadas y las glitter prensadas. Y está esta otra paleta, que es del mismo estilo. Tiene glitter prensado, satinadas, metálicas y mates. Esta es más en tonos azules y tierra. Que al igual también me encantó. Pero pues se me hace que la utilizaré ya en otro tutorial. Sentí que el naranja también combinaba más. Con las uñas que traigo ahorita. Con el collar que traigo ahorita. Mi vestido de ahorita es naranja. Pero bueno, después de mi rant de todas las paletas de NARS. Vamos a empezar con un poco de... Porno de maquillaje. Vamos a tomar el Creamy Concealer de NARS. El tono que sea más parecido a tu piel. No estoy usando el rosita. Y lo vamos a utilizar de prebase en el párpado. Este corrector también funciona muy bien de prebase. Por el hecho de que seca. Que no es un corrector cremoso. Que los que nunca van a secar. Esos no funcionan bien de prebase. Ya que tenemos la prebase puesta. De nuestra paleta voy a empezar con los tonos mate en la transición. Así que quiero empezar con el rosa. Que sea el color primordial de base. Con una difuminadora. Tomo el rosa. Y empiezo aplicando el color en la esquina exterior del ojo. Pegadito, pegadito a la pestaña. Y luego poco a poco lo va subiendo a la cuenca. Y que el tono llegue como hasta aquí. Un cuartito dentro de la ceja. Hasta ahí queremos que llegue el tono rosa. Con lo que sobra en la brocha vamos a extender una colita en pico. Porque a mí me gusta que se vea el smokey alargadito. Y también aplicamos el rosa en la parte de abajo. En las pestañas inferiores de la esquina. Conectando muy bien. Hacia en medio. Y así siguiendo las pestañas de abajo. Donde terminan. En diagonal donde seguiría esa línea. En esa dirección sacamos la sombra. Que no pase de donde termina la ceja. Y conectamos de la cuenca. Hacia esa línea. Ahora con otra difuminadora. O limpiando la difuminadora pasada. Voy a tomar el tono naranja. Siento que en cámara se ve más clarito de lo que se ve en personas. Es un naranja, naranja. Que esto va a oscurecer. Y hacer mucho más cálido el rosa. En los mismos lugares donde aplicamos el rosa. Aplicamos el naranja. Pero dejando que el rosa se vea un poquito más. Ahora con mi dedo. Voy a tomar esta sombra de aquí. Que es como rosa iridescente. Si la ves así se ve más rosa. Y si la ves así se ve más como amarillita. Y la voy a poner de lagrimar en la parte interior de nuestro párpado. Hasta la mitad del ojo. También ayuda si a tu dedo le pones fijador de maquillaje. Como que el brillo se ve más potente. Y con otro dedo limpio. Ahora vamos a hacer lo mismo con la dorada. Lo mismo con el fijador. Solo ahí. Lo subimos hasta la cuenca ese tono. Para que no se vea muy exacto donde empieza o donde termina. Me gusta como ese messy difuminado. Algo así. Aquí se ve más el dorado. Y aquí se va haciendo más clarito. Y con el mismo tono rosa clarito del principio. Lo vamos a poner con el dedo en la parte de abajo. Pegadito a las pestañas. Ahora con una brocha muy pequeñita. Vamos a tomar el tono fuchsia. Fijador de maquillaje para que no haga un cochinero en el ojo. Por si le cae virutita. Y lo vamos a poner en el lagrimal. Así. Y con lo que sobra en la brocha. Lo vamos difuminando un poquito. Hacia donde está el rosa clarito. Que se vayan difuminando. Que se pierda donde empieza ese fuchsia. La clave está solo con lo que sobra. Ya casi sin producto. Difuminar hacia afuera todos los tonos. Hicimos lo mismo con el mate. Con el dorado. Con el rosa. Le voy a empalmar este tono de al lado. Que es como un plateadito rosita. Aquí arriba. Que me va a ayudar también a que se difuminen mejor esos dos tonos. Y retoco leve más arriba. Otra vez con el guinda. Para que no pierda mucha fuerza el guinda. Y ahora para darle la profundidad a la esquina. Como aquí que tiene un poquito más oscuro en la pestaña. Para que la pestaña se vea más tupida. Que siento que tiene más fuerza el lagrimal que lo de atrás. Y si quiero esto con más fuerza para que se vea even. Y para eso vamos a probar el delineador negro de NARS. Es el delineador negro de lápiz. Lo voy a poner en la parte de adentro de las pestañas. Para que se vean tupidas, tupidas. Toda la parte de arriba por dentro. Y también un poco aquí en las pestañas de arriba. Solo poquito. Y no tiene que ser muy exacto. Porque vamos a difuminar. Tomo una brocha pequeñita así angular. Esta es de Dior. Es la de ceja. Pero a mí me fascina para hacer delineados. Me quedan súper exactitos. Y mientras sigue fresco aquí el delineador. Vamos a difuminar. Para que todo se vea más soft. Y saco un poquito aquí el delineado. Como si fuera delineado de gato. Pero solo leve. Nada más para que le dé profundidad. Y lo conecto con la parte de abajo aquí poquito. Y ahora con una brocha pequeñita. Esta es de Barril. Voy a tomar el café oscuro de la paleta. Voy a difuminar un poco más mi delineado. Que tampoco se vea súper negro. Pero en realidad si yo hubiera tenido un delineador café. Lo hubiera usado. Porque siento que va más con café. No con negro. Estos tonos súper cálidos. Y así es como queda nuestro Smoky en sombra. Ahora simplemente voy a enchinar las pestañas. Y poner mi máscara de pestañas. Tenía la máscara de pestañas de NARS. Y la regalé. Porque a mí no me gustó. Porque no es a prueba de agua. Entonces si es una fórmula que no es a prueba de agua. Automáticamente sé que no me gusta. Ahí ya. A su sana distancia. Vamos a probar los labiales. Poseo creo que todas. Si no es que casi todas las fórmulas de NARS. La versión satinada en barra. La versión mate en barra. Un aceite de labios de la línea de Orgasm. Este lo probé en mi video pasado de NARS. Y como no soy de rosas. No me gustó. Pero la fórmula está chida. Solo no me gusta que me deje dos labios rosas. Luego tenemos este labial líquido. Pero no es mate. Es con glitter. Luego tengo dos glosses de cobertura completa. O sea. Este es completamente nude. Cobertura completa. Pero es gloss y brilla como laquer. Así se le dice este tipo de acabado. Acabado laquer. Luego tenemos la versión liquid lipstick mate. Tengo un tono rojo. Este tono rojo es divino. Lo he usado. Cada que uso rojo generalmente es el de barra de NARS. O este liquid lipstick. Y tengo este nude que la neta. Este es el que más me llama. Este es más yo. Yo soy de nudes. Yo y los nudes nos llevamos. Y luego tenemos los sticks. Que son unos sticks mate 100%. Pero no son así como intransferibles. Como sería esta fórmula. Y yo soy muy fan de este tipo de fórmula. Cuando me maquillo mis labios en mi vida normal casi siempre. Es con fórmulas de esta. Solo me voy a probar como tres diferentes acabados. Para que puedan darse una idea. Y decirles cuáles sí me gustan y cuáles no. Este es como un nude subtono rosa. Siento que se parece mucho al tono del rubor. Y se llama Take Me Home en acabado velvet. Y nos desmaquillamos con el gel. El tono, la fórmula, todo de este stick sí. Si están buscando un acabado así velvety, mate. Que no esté sticky, que no sea gloss. Para que todo el día esté el pelo en la boca. No, no, no. O sea, la fórmula es perfecta. Tono perfecto. Todo perfecto. Ahora quiero probar la versión liquid lipstick mate. Y por último la versión gloss. Como ya me probé dos nudes como medio terrosos. No quiero utilizar este que es más parecido a los dos que ya me puse. Voy a utilizar el súper clarito. Espero no parezca corrector en mis labios. Pero este va a dar también un look mucho más natural. Creo que está un poco claro para mi gusto. Parece poquito corrector. Entonces le voy a poner de laquer más oscuro para que se combine. Sí, ya me siento más yo. Es un nude muy bajito. Pero ya no parece corrector. Ok, ahora que oficialmente probamos todo lo de NARS Full Face NARS. Les voy a decir, en mi opinión, que sí compraría. Y que la verdad siento que puedes conseguir el más barato mucho mejor. Porque el punto de este video es saber en qué se vale la pena invertir y en qué no. Porque pues qué codo que algo salga caro y que no te salga chino. La neta, los tres acabados me encantaron. Tanto el laquer que traigo puesto. Este tono obviamente me encantó. Combiné los dos y se me hizo un nude súper bonito. Pero lo que me interesa es que no se ve el labio. Es 100% laquer. Cobertura completa en un gloss que me encantó. El liquid lipstick no me secó los labios horrible. Y este es mi acabado favorito porque es el que yo uso en mi vida cotidiana todos los días. La paleta de ojos me encantó. Definitivamente es una paleta que voy a seguir usando. Tanto en empaque, no está nada parchoso. Pigmentó bien desde el principio. A diferencia de esta paleta que no tiene tantos acabados, diría que no vale la pena. Que si buscas mejor un bronzer bueno, te compres el bronzer solo, no te compres toda la paleta. La paleta Hot Fix, que es la paleta de rubores e iluminadores. En lo personal, Ana sí la compraría porque los tonos me van. Porque me gusta el acabado y porque me gusta el empaque. Pero sí debo decir que no creo que sean tonos que le van a todo el mundo. Entonces no es una paleta muy universal. No es lo mismo que decirte la de Hoola. Se la recomiendo a todo el mundo. Porque los tonos y los subtonos de Hoola le van a una persona muy pálida. Y le van a una persona morenita. Y los de Hoola traen un bronzer y este no trae un bronzer. El delineador negro no me gustó. Lo tuve que limpiar de la parte de abajo en los dos ojos con Q-tip porque se me corrió. Entonces los de Urban Decay están mucho mejor. Los de Bisú también están buenos. Entonces ahí sí no vale la pena lo de lujo. El iluminador líquido de Orgasm. El aceite de labios no me gustó porque el rosa que deja es un rosa muy... Rosita mi alegría. No es un rosa bonito. Hay rosas bonitos. Y en lo personal este a mi gusto. Esta paleta ya hemos hablado en otros videos. Me gusta solo para cosas naturales del día a día. Pero sí se borra rápido a través del día. No es una paleta que dure mucho lo que trae. Se carcome del cachete y tienes que estar retocando. Entonces en realidad no la compraría. La tengo, me gusta, la uso. Pero sí es una paleta que tengo que retocar. Entonces si ya estoy invirtiendo en algo caro, quiero invertir en algo que sí me vaya a durar más tiempo. Más porque a través del día generalmente no te retocas. Generalmente te retocas cuando vas a una fiesta, que traes tus retoquitos que del labial, que del polvito. Porque siempre te quieres ver muy buena para fotos. Pero para el día a día no andas cargando con tus paletas para retocarte. Esta me gusta mucho, pero siento que los tonos de la naranja se me hacen mucho más usables que esta de aquí. Pero esto depende de tonos. Alguien de ojos verdes probablemente le guste más esta. Porque van más con su tipo de color de ojo. Pero para mí en ojo café siento que esta me va más bonita. El rubor en barra, sí, 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 hincapié, sí. De las mejores fórmulas de rubor en barra. Me gusta más que la de Nudestick, que Nudestick es muy famoso para, ay maquillajito de rápido. Pero siempre que uso Nudestick termino carcomidos los cachetes y con este NARS no. El de NARS me dura casi todo el día. No puedo hacer más hincapié que es de las mejores fórmulas de correctores que hay en el mercado. Por algo tiene premios de Allure como el mejor corrector y ha ganado por años consecutivos. Entonces es un muy buen corrector. Me gustan muchos diferentes, pero siempre termino regresando al NARS. Tanto la crema y este me los ahorraría. No gastaría en skin care de NARS. Me iría por gamas económicas de skin care que hay muy buenas. Y aprovecharía y sería como para preparar piel más aparte de tenerlo de skin care. Entonces siento que es un gasto innecesario. Pero mima, si tú tienes el varo, date. Esta ilumina bonito la cara. Sí la ilumina bonito, pero siento que hay productos más baratos que también te iluminan la cara. El Rimmel que se llama Climax, que es este, que es muy famoso. De hecho, Rosy tiene una reseña y así. Lo probé, no me gustó. Ni siquiera hice reseña porque solo iba a hablar mal de él. Este me encanta. Me gusta mucho, pero solo es de verano. Entonces si estás buscando invertir esenciales, no es un esencial porque solo lo vas a usar en verano. Pero si tienes pal extra, es la fórmula más... Creo que es todo lo de NARS. Eso es lo que pienso. Si solo me dices, Ana, solo puedo invertir en tres cosas de todo lo que te gustó. Porque me gustaron más de tres cosas. Corrector, rubor, paleta de ojos. Entonces estos son mis top three. Y bueno, básicamente esta fue la reseña y el full face de NARS. Espero les haya servido. Si tenían la duda en qué invertir, en qué no invertir, reseña de algo. Por eso son los full face. Porque se puede ver la diferente gama. Porque cuando vamos a Sephora siempre es de que... Es que mira, esto que nos llegó te hace ver la piel iluminada perfecta. Te ganchan ahí las vendedoras y tú de que sí, jalo, y llegaste a tu casa y se te ve culero eso en la cara. Y estás de que... Para eso son estas reseñas y por eso son mis favoritas. Pero bueno, vamos a hacer un giveaway rápido. Este giveaway va a durar semana y media aquí. Después de que se suba este video, voy a estar rifando un creamy concealer. Tú vas a escoger el tono y lo voy a pedir directamente de la página de Sephora que llegue a tu casa. Creo que eso es la forma más factible de que llegue. Un iluminador NARS Orgasm. También lo pedimos de Sephora. Y un labial para que tú escojas la fórmula que tú quieras, la que sea que esté en la página de Sephora. Entonces esas tres cosas las voy a pedir porque no tengo tantas cosas extra de esta marca NARS. Pero quiero que la gente pruebe fórmulas que a mí me encantan. Es el punto de los giveaways. No es tener más seguidores, no es nada porque no es de que un iPhone para morbo que llegue gente que... No, 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 no. Es maquillaje específicamente que se está viendo en la reseña porque quiero que alguien de ustedes pruebe estas fórmulas que me encantan. Y empiecen a ver el amor que le tengo a este maquillaje y el por qué el costo de las cosas. Y el por qué a veces vale la pena invertir poquito más en productos que te hacen ver la cara divina. Que digas, wow, sí, no he probado una fórmula así. Abajo les dejo las bases para que no se equivoquen. Va a estar abierta semana y media. Y sí, les mando un besote. Laquer en su sucarita. Y nos vemos en el próximo video. Bye. 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 Bye.